de estas que te pelas concierto en llamas. Vamos a ir a hablar, como lo prometimos, con Griselda Siciliani, Carlos Cacela y también con Adrián Suárez. Muy bien, muy emocionados. Muy hot. Sí, muy hot, muchos nervios, porque era un estreno muy caliente con un público muy efusivo, así que, bueno, inevitable los nervios, pero muy felices. Sí, mucha gente querida, que nos importaba mucho que nos vieran, que pudieran disfrutar con nosotros lo que estamos haciendo y, bueno, me parece que fue una gran noche. Estamos muy felices. Disfrutamos mucho. Somos como un matrimonio artístico muy feliz por ahora, ¿no, mi amor? Sí. Así que estamos muy contentos. Hasta nos podría llegar a dar vergüenza que nos vean disfrutar tanto. Pero disfrutamos muchísimo trabajando juntos. Entonces yo creo que después de esta noche, que es una noche de nervios y mucha energía así desbordante, vamos a poder realmente disfrutar, instalarlo y vivirlo a full. Un espectáculo de lujo, un espectáculo lleno de onda. Se rompe de onda los dos. Muchísimas químicas entre los dos. Química, buen gusto para elegir el repertorio de las canciones, divertido, gracioso. Algunas escenas bastante subiditas de tono también. Sí, pero Gris tiene con que hay Carlitos también, muy sensual a la vez. Los vestidos también. Divina, divina. Estaba que se pelaba. Sí. Sí, el repertorio. Extraordinario. Le decía a Carlitos Seagrí que uno de los aciertos mayores es el buen gusto que tienen para interpretar todo lo que hicieron, pero la elección del material, que eso es muy importante, es el 90% del espectáculo. Hacerlo bien y elegir bien. ¡Qué te pelas! Concierto en llamas. Vuelve a reunir entonces a Carlos Caceli, Griselda Siciliani, después de dos espectáculos que fueron fabulosos. Hermosura, Corazón Idiota y Babushka, Canciones de Mujer, en donde logran conjugar todo su talento y su carisma en un espectáculo sin igual.